Voy caminando en la calle forrando el camino Y si te toca te toco así fue tu destino Vida mala que yo he llevado El pasado quedo enterrado Usted no es nadie pa' juzgarme lo que yo he pasado Hay un dicho que me tiene bien clavado No se muere el que se va sino el que queda olvidado Quemo problemas pa' sentirme relajado Si no estuviste conmigo no preguntes como he estado Todo es diferente en la calle Orgulloso de mi jefecita que ha sido mi padre y madre Me siento en el infierno por dentro todo arde Yo tengo mis huevos puestos loco yo no soy cobarde Orando por mi familia antes de acostarme Pa' que todo esté bien por si ya no llego a despertarme Orando por mi familia antes de acostarme Pa' que todo esté bien por si ya no llego a despertarme No cualquiera a mí me puede decir Me persigno tres veces con mi placa antes de salir Es muy fácil abrir la boca y también muy fácil mentir Vivo con una sonrisa falsa cuando suelo reír Tiro la bala a chavala yo sé que le cala no ocupe de palas Me calo perro si te calas acá también llevan las balas Soy un ángel pero sin las alas y por dentro tengo un diablo que obliga a hacer cosas malas Voy caminando en la calle forjando el camino Y si te toca te toco así fue tu destino Vida mala que yo he llevando El pasado quedo enterrando Usted no es nadie pa' juzgarme lo que yo he pasado Y ese chiqui se rea No pregunte como lo hice porque a Chile ya ni sé Las cosas que yo le cuento es porque ya las pasé Con la mirada arriba de soñar no me cansé Que viva México viva y las calles donde empecé A Chile tú sabes que pedo con mi vida mala Yo no pongo el dedo y por mis comis paro bala Sé que le escala chavala lo de la fama La única dama que amo es a mi mamá Le cuento nada más lo que es sin tirarme al drama Con una caguama en la esquina prendiendo flama Cuideme niña blanca yo le pongo su manzana Sus cigarritos su toque de marihuana Los ojos chiquitos siempre en busca de la lana Yo le salto pa' ya saben a más dime rana Vivo al día no pienso el mañana Dios cuida mis pasos si no despierto mañana Pero no venga a criticar si no le cuajame lo sin posca y gale No quieras venir a contarme las muelas mejor bailele Siempre andado en mi rollo desde que empecé En el transcurso de los años también trompecé Voy caminando en la calle forjando el camino Y si te toca te toco así fue tu destino Vida mala que yo he llevado El pasado quedo enterrado Usted no es nadie pa' juzgarme lo que yo he pasado No... 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 رو... No...